El sujeto, ahorita me acuerdo del nombre y lo busco, de aquí hizo haciendo campaña, en su acto de campaña despreció de esta manera a los guatemaltecos diciéndole que los delincuentes se fueran para allá, me parece inadmisible y yo sí me solidarizo con la justa indignación de los nuevos guatemaltecos ante este exabrupto inadmisible. Muchas gracias. Se integran a esta comisión la senadora María del Pilar Ortega, bienvenida, la senadora Graciela Ortiz también, muy bienvenida, el senador Enrique Burgos, muchas gracias por estar aquí con nosotros también, bienvenido, señor senador, el diputado Fernando Rodríguez Doval, muchas gracias por estar aquí con nosotros y tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, con todo respeto a mi colega Fernando Belauzarán, le quiero decir que en México no entran las personas de manera ilegal, ese concepto no existe en la ley, entran de manera irregular, México no criminaliza a las personas extranjeras que entran a su territorio, es una situación de irregularidad, no de ilegalidad. Segundo, le quiero aclarar que las personas que entran por la frontera sur no necesitan visa, el problema que tenemos en la frontera sur es que, bueno, no es un problema, hay durante toda la vida una relación, por ejemplo, con Belicia y Guatemala, cotidiana de familias que van y vienen, van y vienen, una frontera a otra frontera y cruzan absolutamente con toda la libertad. Se está intentando por el Instituto Nacional de Migración, para tener mayor información, también para tener mayor control, de que las personas que entren a México puedan entrar por algunas garitas, simplemente para que se conozca quienes entran, porque a la hora de que tenemos algún problema que tiene que ver con personas desaparecidas, qué sé yo, es más fácil localizarlas. México tiene un problema de ese tipo. Entonces, sí es muy importante que aclaremos que estando de acuerdo totalmente con su observación respecto de que este punto de acuerdo, así como está circunscrito, es correcto, con el añadido que bueno que se acepta, porque son dos cosas distintas, los ámbitos gubernamentales y el organismo autónomo, sí necesitamos puntualizar que la legislación mexicana es muy clara, ha tenido avances importantes en donde México no criminaliza, así lo dice la ley, no están en situación de ilegalidad, no están violentando la ley quienes entran a México. Por eso pueden transitar y lo han transitado independientemente de que enfrente en otro tipo de problemas, pero me parece que ese no es el caso. Yo creo que los puntos de acuerdo son muy claros en el sentido de pedir información al Instituto Nacional de Migración para saber con certeza cómo está la situación de las personas que transitan a nuestro país y además para que nos informen sobre el programa integral que están conduciendo y por supuesto también qué es lo que ha venido haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta materia que ha hecho cosas realmente interesantes. Entonces, sí me parece pertinente aclarar eso porque puede dejar un precedente equivocado de lo que dice la legislación. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Para el mismo tema tiene una sola palabra el señor diputado Fernando Velázquez. Sí, entran de manera ilegal o con el eufemismo irregular o lo que sea, la verdad es que para muchos migrantes centroamericanos es terrorífico ya que los agarre la policía migratoria mexicana y la pasan muy mal, es más, se han dado casos en donde la policía migratoria no los regresa a sus países siquiera, sino que se los da el crimen organizado y son casos documentados. Entonces, por supuesto que hay una persecución también para los que estén, aunque se les diga para no ofender que están en situación irregular por sí, la verdad es que la pasan muy mal y en algunos casos, insisto, o los extorsionan o los mandan o se los entregan al crimen organizado u otras cosas para muchos migrantes. Entonces, nosotros debiéramos exigir o más bien debiéramos brindar a los migrantes centroamericanos en México lo que nosotros exigimos como trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y más allá del eufemismo, lo importante sería que pudieran entrar por la puerta de enfrente y que no tengan que entrar por vías alternativas o externas a las vías normales para poder pasar y que no vayan a entrar con enganchadores o quienes hacen negocios para pasarlos a territorio nacional, etcétera, para evitar, sobre todo, ¿quiénes son los que pagan mayores costos? Pues los más pobres, por supuesto. De la misma manera que los más pobres son los que pagan el costo cuando viajan a Estados Unidos o migran a Estados Unidos, aquí pasa lo mismo con los migrantes centroamericanos y latinoamericanos. Muchas gracias. Señor secretario, si es tan amable de tomar la votación. Como lo indica la presidencia, se consulta a las y los integrantes de esta comisión si son de aprobarse los dictámenes que se han puesto a consideración en el orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿En abstención? Mayoría absoluta. Unanimidad, ¿no? Unanimidad, así es. Unanimidad. Bien, muchas gracias. Quedan aprobados todos los dictámenes, incluyendo el reservado. Muchas gracias por la aportación. Estamos en asuntos varios. Si no hay quien haga solo la palabra, quedamos convocados para la próxima semana en los mismos términos y en el mismo formato. Muchas gracias. Ah, nos hace falta, debo cantar, si son tan amables, el punto de acuerdo, Ezequiel. La diputada Graciela Saldaña Fraire, muy amablemente, nos hizo el favor de preparar un punto de acuerdo que es producto del trabajo que se hizo en la segunda sesión de esta comisión, en el cual todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo con la finalidad de llevar a cabo un trabajo que permita permear una serie de solicitudes que hicimos al gobierno del Distrito Federal a fin de que éstas se amplíen en el panorama nacional y que van dirigidas a tres dependencias gubernamentales, concretamente a Sedatu, a Profeco y también a Profepa. Entonces, en ese entendido, los legisladores que desean acompañarlo, por supuesto, aquí está el punto de acuerdo. Ya lo hemos sumado varios de los integrantes, la felicitamos, le agradecemos y se presentará el día de mañana a este punto de acuerdo, que es producto también del trabajo de esta comisión. Felicidades y muchísimas gracias. Que tenga muy buen día y nos vemos la próxima semana. Vamos a pasar por ahí las firmas de los dictámenes, son tan amables. Gracias. Concluye esta reunión de la primera comisión, de la comisión permanente. Se presentaron a consideración, a consideración de los legisladores, de los legisladores. Gracias. Gracias. Gracias.